Hola que tal aquí es Belancano con el Call of Duty Ghost y vamos con otro capítulo esto se llama en las profundidades y me gustó bastante por el tema del formarenismo, que ahora lo vais a ver y vamos a empezar el capítulo, si, en modo profesional que es normal y vamos a la intro del capítulo alejamos a la flota de federación pero dejaron un destructor de clase Aegis vigila el puerto y la fábrica está cargadito de armamento avanzado pero es vulnerable en un punto, 18 metros bajo la línea de flotación Keegan, Logan, llevarán un misil Proteus que atravesará el conducto de escape térmico del barco, bien recibido, vamos a enviar otro barco más al cementerio bueno pues aquí empezamos ya el capítulo es bastante impresionante el tema de, por lo menos a mi me ha llamado bastante la atención el tema de, del museo los pescaditos, ay los pescaditos, que bonito, los pescaditos no se matan, yo lo he intentado yo, mira, pero ahora vais a ver lo que si puedo matar y lo, lo ve, pescadito no se mata mira, mira lo que tenemos por ahí, nadando el tiburón, ahí está, mira para que veáis lo que hacen los tiburones vamos a ir a por uno mira este vale, me la ha cargado, ¿no? lo habéis visto que me la ha cargado, pero bueno, pues, antes me la había cargado y había me la habían atacado bueno, vamos por otro, a ver si me ataca no está ya, no está, no está no está, míralo, míralo, míralo mira, mira, mira guau miñaca entre el GTA V con los tiburones y este no vea para el verano que viene no voy ni a la playa acojonado con los tiburones no se acerque a mal abierto no somos los únicos cazadores aquí estos gráficos, si realmente está mucho mejor en la, en la play 4 y en la Xbox One se tiene que ver acojonante voy a mirar cosas ahí los erizos de más cuidado con el follaje que te coge y te violetea patrullera parece que tenemos compañía que se separen vale ascendamos pero cabeza baja es de los episodios que más me ha impresionado en posición en chacalos de este y otro que que veremos en el espacio venga, dos o tres o cuatro bien hecho movámonos entre los restos para seguir cubiertos venga, vamos dirigele la distancia de la superficie no nos interesa llamar nada más la atención más despacio manténgase agachado marino que bonito marino de salvamento que mal no nos interesa vale vale pues imagino un duelo por equipo aquí debajo del agua boh esto sería duelo por equipo aquí debajo del agua todo buceando escondiéndolo por ahí por... estaría chulo ¿acabaremos con ellos o acabo yo con ellos? porque vamos, tú no has colaborado en nada chavalino despejado vamos aquí 6-2, estamos en el punto de encuentro bravo, no vemos al blanco el blanco se está desplazando, tendrán que darse prisa o perderán su oportunidad contacto parece que consiguieron lo que buscaban el satélite no le se cayó al agua esto es un avión ok para venga puede disparar parece que sabe que estamos aquí bueno este vendrá a atacarme con el cuchillo ya lo vaya a ver pa 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 y le damos aquí lo atacamos pim pam a la caca ui que este enemigo también me cree que era el mío esta el mío y no ha matado a nadie valiente mierda de compañero que tengo muy bien ahí es que hay una abertura a través de los contenedores bien compruebe su regulador vamos a bajar por la cueva bueno seguiremos descendiendo vigile su indicador de profundidad Venga Me estoy pegando unos albombazos Es el zona ese Venga dale guarino Allí está Scraer Crow Contacto visual con el blanco Vamos a interceptarlo Esto es tu solo Venga ahora Soldado este La cantidad de acción de agua podría tener efectos letales Mantengan las bombonas altas y la cabeza agacha Venga esto Vámonos Uno de estos quiero yo Ahí va Ahí va Por aquí Ostras Venga que me pegue otro viaje Muy bien Ahora Vámonos Venga Negativo Negativo Disruptivo Encontraremos otro moro El faro hay un día Vámonos Vámonos para allá El faro de Trasfarga Levantado No hay un par de acción de yendo No hay un día Alicrón No hay un día El final El faro hay un día No hay un día No hay un día Encontraremos No ahora, ahora es cuando se lee la parda. ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¡Aguante! ¡Eeeeh! Ay, que macísimo. Ahí, la gomita ahí, dando vueltas. Se quilla la gomita. Ponte la gomita. Ay, la gomita, Dios mío Ay, mi manita Ay, la manita con la que me doy Ay, Dios mío, mi manita Vámonos ya de aquí Ostras Ay, 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 Dios mío Ay, Dios mío Ay, los pescaditos que se van Juro, aquí estoy saliendo Aquí viene un chatarraero y se pone morado A ver, chatarraero que le coge Ay, que me quedo aquí atascado Ay, ya Venga, mira más Venga ¿Qué hacemos ahora? Ostras Hay que cargarse el aguarrino a eso ¡Casillio! ¡Aquí, vamos, pármonos! ¡Vamos, pármonos! No queda nadie, ¿no? No queda uno ¿Dónde está? Allí Venga, guarrino Oh, compa Este viene a por mí Este me quiere quitar tubito Rilo lo me mató Otra vez Pisa a matar a alguien No te quedes sillando como una Una guarrina ahí Dispara ahí, o dispara Con todos tus cachas Y ahora encima se pone en medio Venga Otra vez me queda con el cuchillito Venga Abatido Abatido de vainilla Abatido de chocolate Abatir la te Venga Vamos allá o que? Chau Escondido ahí No hay nadie allá No tiene miedo este Vente mierda de compañeros que me han mandado hoy Vente guarrina Venga pisa Voy a buscar a los compañeros en el sino Voy a comprar las de marca Joder Vamos allá ya que me van a reventar Míralo Ahora viene lo más emocionante Ahora viene lo más emocionante Sí señor ¿Esto qué era? Ninguno ha hecho El titani, el titani Muy bien Ay mamá No, que va Un momento Eso no tiene nada bien Habrá que irte un menudo Iré delante Quédese aquí y cúbrame Venga Despacito Despacito, despacito Ahora me toca a mí, ¿no picha? Recuerde Vaya despacio Guarden las distancias Sí, sí Tú verá el tiempo Va tan tiempo Anticipele a su movimiento Deseprisa, están dando la vuelta Venga, vamos allá de aquí Con todos tus cachas Venga, vamos allá de aquí Venga, vamos allá de aquí Creo que estamos a punto de terminar ya Los aparatos que están preparando para despegar Tienen luz verde para la fase 2 Recibido a 6-2, corto Ahí está Venga, vamos allá de aquí